Cada día huele mal Y no pasa ni uno solo que no me arrepienta De esa alegre juventud sin responsabilidad Solo disfrutar en mi noche es eterna No pasa ni un día solo sin querer volver atrás Para clavar bien los codos y sentarme en estudiar Hoy tendría una carrera y una vida entera de la verdad Pero yo nunca hice caso al consejo sabio Que me dio mi padre Y gasté mi tiempo viviendo y viviendo sin pensar en más Ahora estoy parado y es que me han deseado No tengo un diploma Fui de los primeros a los que me dieron calle pa' correr Aunque el faro es general Hay quien piensa en su futuro Y yo no tengo ninguno Por lo que se ve Por no tenerlo tengo un mal pensamiento De estar trabajando Si pa' limpiar las calles te piden un mate Y hablar bien inglés Yo que nunca me rindo Sigo buscando Pero es que poco a poco me vuelvo más loco Ya no sé qué hacer Y mientras yo me hundo Sigue girando el mundo Repitiendo mi historia Un chaval de inconsciente Preso de un presente falso y pensionero Que despertaron mañana Ya no tendrán ganas Ya no tendrán ganas Puedes seguir viviendo